¡Hola! ¿Cómo están? Que tengan un buen inicio de semana deportiva. Hoy en Fanáticos regresa la pasión y vive todos los goles de la jornada 1 del torneo Clausura 2016. Además en el fútbol internacional el Barcelona goleó al Bilbao, pero el Atlético sigue líder en la Liga. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros en nuestros medios sociales en Twitter, arrobafanaticos21, en Facebook Fanáticos con el signo más y en Instagram, arrobafanaticos21. ¡Gracias!